Esto es lo único que puede ayudarla a recuperar su memoria. Es la chica que te va a cuidar. ¿Qué chica? ¿Y vos quién sos? ¿Cómo, mamá? ¿Quién soy? Soy tu hija. Yo no tengo ninguna hija. Es una pastilla cada seis horas y tenés que ser muy precisa con los horarios. ¿Tenés el celular acá? Sí, claro. Anotate la próxima a las ocho. Algo que funcione en esta casa. Ahora le doy la medicación, ¿sí? Que es la hora. Yo no tomo ninguna medicación. No puede ser. Dos pastillas, la puta madre. Eso es veneno. Veneno para tenerme aquí encerrada. ¿Quién le hizo esto? Mi hija. ¿Qué son esas pastillas? Ya te lo dije. Son para la memoria. Me tenés que ayudar. Solo vos me podés sacar de acá. Al principio estaba todo bien. Pero después, cuando le quise sacar, algo la detuvo y... Malia, ¿qué hace acá? Se usa para escuchar dos espíritus. Me parece que está pasando algo muy malo con la maldita. ¡Ándate! Ya lo recuerdo todo.